La pregunta es, ¿de qué manera los jóvenes en nuestro municipio podrían mejorar la productividad en el campo? Hola, muy buenas noches. Los jóvenes podríamos mejorar la productividad en el campo, primero es conociendo e interesándonos de todas las riquezas que nos ofrece nuestra tierra. Al igual de ser parte de exposiciones del campo para saber el futuro o el trabajo que nos ofrecen. Así podríamos evitar migración y violación. Es por ello que invito a todos los jóvenes que hagan conciencia y que sean parte de los procesos de todos los productos que tenemos en el cuartelán. Muchas gracias. Ella es Denise, perdón, Denise, de San Vicente de Benítez. Bienvenida, gracias. Mil disculpas, de repente por acá se me trasfapelan algunas cosas, pero bueno, finalmente ahí está la exhibición de Denise en ese tema que le ha tocado desarrollar en esta noche.